Hola amigos, estamos con un siguiente video acá con las chicas y los chicos, muy contentos por acá, está muy bueno el ambiente, gracias a Dios pues todo ha salido bien por la comida y así mismo pues van a disfrutar de la comida Beatriz, Vettiva y Lucía y sus niños, así es que ahí la chiqui se encargo de hacer esta deliciosa y hermosa, hermosa y rica comida para esta familia y gracias a Francia. Francisco Pio Tinto por esta donación que hizo para esta familia y así mismo pues van a pasar la familia de ellos a comer y así mismo se están encargando las chicas de servir y así es que pasen Lucía, Vettiva y sus niños, ya la van a la mano, aquí viene a Vettiva y gracias a Dios todo ha salido bien. Yo te voy a servir tu agüita. Yo te voy a servir tu agüita. No se te hagan los movimientos, se estén tranquilos. Saca la botella de aguacachilla. Pasen a la mesa. Pasen a la mesa y se ponen a almuerzan. Yo sé que pues esta persona va a sentir muy feliz que los niños estén comiendo y de igual manera pues también la mamá y la tía, ahí está la niña también. Aquí está la tía, aquí está la tía, aquí no hay cachilla. ¿Será que tienes la tablita para poner algunos trozos para que ellos se sienten? Pero no hay trozos. No hay trozos. Y no hay ni tablas a ver. Mira, lo único que había de Juan Sánchez a todo el blog fue que ellos se me gustan. Sí solamente, pero ahorita si los ponemos, como ahorita acabamos de cocinar, de terminar de cocinar. Entonces, esperemos en Dios que coman bien y después de la comida. Siéntese, siéntese Lucía. Si, así no hay. La gaseosa. Siéntese Lucía ahí para... Chuyo, mételo. Chuy, ¿será que podemos buscar algo para ella? Hay un pedazo de tabla allá, pero es muy grande y hay que tener el blog para que... Lo ponen abajo. ¿O algún trozo no miras ahí para...? Voy a buscar. Para buscar y para que se sienten niños porque falta el niño y... Porque aquí no tiene silla, ¿no? Lucía. ¿Tiene tapos? Silla no tiene cava, ¿no? No tenemos silla, no. Solo los tres, no. Ay Dios. Está bien, entonces... Los muchachos se encargaron de ir a ver si encuentran algo. Comen. ¿Probarlo o está rico? ¿Será... Se mira rica la comida, Lucía? Sí. Muy rica. ¿Qué le tiene que decir a esa persona que mandó este dinero para poder que ustedes convivieran acá en familia y comieran algo delicioso el día de hoy? No sé si usted le quiere agradecer a... A Francisco... A Francisco... Pío Quinto. Pío Quinto. Pío Quinto. Pío Quinto. Ajá. Es que... Sí, mejor no. Mejor no. Mejor no. Es que la verdad no tienen silla, pues... Yo dejía para que siente. ¿Cómo ya le vamos a poner la tabla? Yo le pongo una tabla nada más, pero como no va... Lo más importante es que ellos ya lograron sentarse todos. No hombre, así no vos, dale vuelta. No hay silla. No hay silla. Ya, ya. Chuy. Pero de igual forma, fíjate que no hay señal. No hay señal. No hay señal para llamar. No hay señal para llamar, puede. Ahí está aquí el palo que está ahí porque está ese viaje. Ah, pero... Nadie sabía que había señal. No hay destrosa, muchachos. No hay nada. Y aquí está lejos. Si... Ah, mira ahí ahí viene el agua esta otra vez. Éjá. Entonces coman ahí tranquilamente, sin ningún problema, yo sé que pues esto viene para ustedes y esperemos que lo disfruten y lo saboreen bien, porque no es de todos los días. Es cierto, esta persona que pues gracias a Dios se contactó conmigo y dijo que le quisieran hacer una comida deliciosa acá, entonces aquí estamos ya, ahí está la niña también, está comiendo, solo que no hay donde que se siente, sino pues se sentaría, pero está muy pequeño. Ese está encerrado, está encerrado, está encerrado, coman entonces, acá los hijos también están ya partiendo, partiendo ya la comida, chiqui ¿cómo crees que te salió la comida? Riquísima, ¿qué opinan patojas? Bien rico, ya lo hicimos una vez en la casa y salió bien. O sea que la chiqui hace el esfuerzo para deber de aprender. Sí, sí, yo sí a veces me pongo a hacer comidas así, pero cuando yo siento que como que le hace falta algo, entonces mejor como que no me meto así a hacerlo para todos, porque tal vez no les va a gustar. Primero lo experimentas y de ahí lo... Sí, porque yo lo doy a mi papá y mamá, pruebenlo como salen, si ya me dicen que está bien, entonces les va a gustar a los demás. Le digo que hay que poner aquí. Está bien, está bien, entonces ahí están todos. Bien, y allí venían, allá ven, todos ya tienen ustedes. Este, ya tienen todos, ¿verdad? Sí, ya. Ya todos. Vaya, pasen a la mesa para poder bien enfocar ahí, para que ustedes coman pues. Bueno. Ajá. Pasen a la mesa. Pasen a la mesa y acompañan a la familia para ver. Bueno, muy bien, vamos a comer al lado de los niños ahorita. Sí, para que ellos también se sientan felices pues que están acompañados. Así ellos comen con confianza. Bueno, aquí vamos a comer al lado de... Así está rico. Está rico, va. Yo sí come chile. ¿Sí come chile? Sí. Y le gusta bastante la... Yo sí, me encanta el chile. Ajá. Sí, porque el chile como que le da un saboncito a la comida, va. Sí. Ah, no te vas a comentar. Si la comida está simple y le ponen un poquito de chile, va, qué rico. Ajá. Así es. Nosotros hicimos chile, va, ¿para qué? Sí, para que ellos aprueben ahí. Bueno, ahí están todos ya. ¿Qué todos tienen? En la mesa. Solo que faltan los demás, pero yo creo que no van a... ¿Cómo se le van a acuperar en esa mesa? Se van a poner en esas aquí, cuando están las patomas. Aquí hay tortilla, ¿eh? Mira, están los frijolitos. Ah, ¿quiere frijolitos ya? Él quiere comer sus frijolitos. Ah, sí. 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 No falta el segundo. Aquí hay una de las cosas. Entonces, ¿está rica la comida? Aquí está, ¿verdad? Ah, sí, sí, está rica la comida. Está rica la comida. Sí. Sí, dice la Betty. No mucho quiere hablar la Betty hoy. Está como que nerviosa. O será por la cantidad de personas que ella ve, que la visitan y todo. Yo creo, ¿verdad? Ella platica a veces más, ¿verdad? Sí. Sí. ¿No te gusta más? Ah, sí. Oye, Stato. En general, ¿qué platica ella? ¿Cómo conversa con el perro? ¿Qué hace? O sea, que mantiene una conversación larga, ¿o no? Sí, ella platica. Platica. Platica así como que... ¿Cómo dijera? ¿Algo así como estamos platicando? Sí. Sí. Ah, mira, pues. No, ahí hay veces servido. Pero hasta hoy con nosotros no hemos platicado mucho, ¿verdad? No, no hemos platicado mucho. Me parece que se chiviada, digo yo. O sea, como... O porque está feliz que, pues, lo visitamos. Sí, ya. Ajá. Sí, ya tiene comida. Algo con pena. Sí. Toma. Ah, que ahí, mira, güey. Este... Mira, mira, ahí está el de churi, el de tu. Pacha. Y el de güey de la de hasta. Aquí, ¿sabes? Ajá. Sí, o sea, por el pollo es que la pacha. Ah, se pacha va. Ahí no lo vemos. Pero aquí ahí todavía queda más siquiera. Hay bastante todavía. Bueno, entonces yo creo que vamos a continuar cuando ya estemos terminando de comer para que todos coman a gusto. Ah, cachía, porque le hace mala crema. Entonces vamos a seguir dando un poquito. Tiene leche. Es quemado. ¿Por qué? Oye, se dice que se levantó y todo débil. ¿Por qué? ¿Sobre? Sí. Es porque muy tarde me duermí, ¿sabes? Vaya, ahí, cuando mejor aquí la abuela, ¿qué fue lo que dijo? Que me estaba matando. No sé, ya no sueño, ¿no? ¿Qué se estaba matando? Que se reía. Como ya varias veces más ando frío y calentura, ¿no? No, mamá. ¿Ya varias veces, men? Sí, ¿vos? Ah, para ser ya que ya está yo caja. Y ahorita es algo frío, ¿sabes por qué? No será porque eso es una palabra. Y respiro caliente, ¿no? ¿Pero qué, Chuy? Ah, no, mamá. No se malea, Chuy. No, voy a aceptar agua. Chuy, no se van a caer. Ahorita ya nadie quiere ir porque ya saben que... Va a decir que uno... Y es cada mejor que va a subir esta cosa. Primero va a la mesa, primero va a la mesa. A todos mejor van a sacar agua. Se fue Chuy, Chuy, y vamos a sacar un poco de... de práctica acá, pero... Se fue, ahorita lo sanamos y regreso. No, 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 no... No, 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 no. ¿Dónde es? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Tiro. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¿Una masacuata? Para acá. ¿Eh, no decirle una masacuata allá? ¿Quién es la más a cuenta? La que está sacando el agua No, no está grabando ¿Qué pasa? ¡Grabó! ¡Me vas jodiendo! ¡Ya ven! Ya vienen todos Es que se venga para acá Esperate, esperate Esperate, esperate Mira, pues déjalo todos Ahí déjalos calmados, calmados Deja un chalo que va a ser chuyo Les va a ser como perros Tranquilizarlos a todos Llamalos, este, cachi Andes para allá atrás Y hacerle así, así A ver Hacerle así primero suavecito Y en la próxima le vas a hacer duro ¿Todavía no? Entonces, todavía no, todavía no Yo te digo cuándo Todavía no, todavía no Fíjate ¿El otro? ¿El otro perro? Ok Dale, pues Duro Ahorita le vas a hacer duro Vamos a ver qué hace Esperate, esperate No, no, ahí no Te vas a ir para atrás No, te vas a ir para atrás A ver si te sigue hermano Llámenos todos de nuevo Llámenos todos de nuevo Aquí viene la tortilla ahí en medio Ahí No come No come tortillas hermano No lo huele Come Ahorita le vas a hacer duro Duro hacerle Con todo el galile Ahorita le vas a hacer como vos podés De los buenos De los buenos ¿Listos? Dale Duro, duro ¿Listos? 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 Listo ¿Listos? No, no, no ¡Listos! Dale, duro Dale duro Dale duro ¡Duro duro, pues! ¡Está muy despacio! ¡Listos! Dale, dale Ya lo vieron aquí abajo Lo van siguiendo Dale hecho y dale Hacé solo y salir corriendo Hacerle Hacerle como perro Hacer así y llorar como chucho No puede Hacerle dos Así es Mira hasta él te está siguiendo El perro tiene hambre El chullo tiene hambre No, eso fue una diversión sana ¿Cómo es eso? Esos perros Pero que dirán O sea, que se imaginan Ellos me imaginan que ellos piensan Un día cuando tenía la chucha de nosotros Me hacía puro chuchito tierno Y ella iba a ver donde había chuchito Tiro para ir a recogerlo Hacerle más tierno que puedas Así le quedó chuchito cuando no eres nacido Algo así Mira como la taza Mira para atrás Y ya sale Mira para atrás Que ella no te vea Solo mira para atrás Puro tiernito Puro tiernito Mira Yo sé que no tiene un chuchito en la boca El labio le voy a quitar Siente que tiene un chuchito en la boca No, no te mueves No te mueves Porque pensás que sos chuchito tierno Y también te agarra la camisa y te lleva Porque estás Fala que Estaba bien, estuvo bien la fregadera Ah, tenemos que hacer una entrega Muchachos vamos a hacer la entrega De la arte y de la capa